No soy ejemplo para nadie, para nadie, tengo miseria como cualquiera de ustedes 14 marcas que me duelen en el alma y sin defectos que me sirven y no aprenden Las dudas se divierten y no se cansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonríos sin ganas y al revés, y al revés, ya nadie tiene que saber Aunque la cosa con el tiempo no se olvida, voy a estar más alerta más tiempo contigo Que cada vez y más consciente que la vida, sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a tenerte pa' quererte mucho más, voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre